Zelensky está, intentando desesperadamente, cambiar la percepción de que Ucrania está perdiendo la guerra, mientras pretende distraer a las fuerzas rusas de otras partes más calientes del frente. Sin embargo, a pesar de que, en nivel estrictamente militar, el ataque ucraniano territorio ruso representa un éxito táctico temporal, es poco probable que este ataque cambie el rumbo de la guerra, mientras que los avances rusos en el Donbass siguen sin cambios en la velocidad de la operación. En Kurs, el progreso ucraniano se cruza en tres direcciones, con el efecto de causar la apariencia de una ruptura en profundidad que obliga a Rusia a desviar recursos a tres lugares diferentes, y no uno solo, como hubiera ocurrido en caso de cuatro fuerzas en un único empuje. En el flanco sur, los principales combates tienen lugar en Plekobo, en los márgenes del río Pesel. En el norte, los combates son especialmente fuertes en dirección a Manaya-Loknia, donde los rusos lanzaron un contraataque el 10 de agosto, lo que permitió estabilizar el frente en las partes occidentales del frente, pero dejando las partes noreste, este y sureste inestables. En el centro, la presión ucraniana sigue siendo fuerte, especialmente en Tsutsa, la cual está intentando hacer rodeado por el norte, y, dado este movimiento, es muy probable que caiga en manos ucranianas. Sin embargo, Pasi Paronin, analista de Blackwood Group, una organización con sede en Finlandia que adice imágenes satelitales y contenido de redes sociales del campo de batalla, dijo en una entrevista. Estamos entrando en la fase en la que se han logrado avances fáciles, y agregó que, en esta fase, durante los primeros tres días, se produjo el movimiento más rápido, añadió. Y ayer, creo, empezamos a ver los efectos de la respuesta rusa. Cada vez aparecen más imágenes en línea que muestran la destrucción exitosa de vehículos blindados y personales de fuerzas ucranianas por parte de las tropas rusas. Por ejemplo, en el asentamiento de Girin, en el distrito Belovsky, en un solo ataque, las fuerzas rusas destruyeron siete BTR-4, y capturaron uno como trofeo, mientras una imagen muy sabrosa de los ucranianos dados de baja sobre un vehículo de transporte de personal. Los ucranianos también intentaron romper infructuosamente la defensa en Martinovka, y avanzar a través de Ljubivovka, hacia el norte, en dirección a Kurchatov, además de intentar superar la defensa en el puesto de control de Kolotilovka, en Belborod, y cruzar la frontera en Besimemno. Lo más probable es que en los próximos días, veamos muchos intentos por parte de Ucrania atacar el territorio de la Federación Rusa. Además, los rusos ya han anunciado la evacuación de este territorio, por lo que es muy probable que los rusos entiendan que los ucranianos están pleno comenzar la segunda etapa de su operación. Para contrarrestar la incursión, el ejército ruso parece recurrir principalmente a unidades que ya estaban desplegadas cerca de la zona, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra. Esto puede ser contraproducente para Rusia, puesto que la mayoría de las unidades están formadas por recursos militares y fuerzas irregulares, en lugar de los soldados curtidos en la batalla que combaten en Ucrania. Pero, incluso en términos de uso de fuerzas, el ataque parece contraproducente para Ucrania. Primero, los rusos tienen mayores reservas, y la apertura de un nuevo frente complicará la situación de las fuerzas de Kiev, que no tienen reservas y tienen armas y municiones limitadas. Y segundo, las bajas ucranianas son tropas de élite bien entrenadas, que se pierden frente a conscriptos o guardias fronterizos. Es cierto que las bajas no importan si se cumple el objetivo, pero la cuestión aquí es que Ucrania parte de una base mucho menor que Rusia. Eso es especialmente grave, sabiendo que el núcleo profesional ucraniano ha ido desapareciendo gradualmente de la batalla de Bakhmut. Para tener una idea, en las sueñas experimentadas, los reemplazos sin experiencia pueden adquirirla gracias al núcleo de veteranos preexistentes, y si se integran ellos con un nivel táctico alto, se reducen las bajas a través de los recién llegados. Sin embargo, al formarse nuevas unidades y con una crisis de capital humano experimentado, la experiencia de combate solo puede adquirirse de la manera más dura, en el campo de batalla. Eso implica que los nuevos reemplazos que se van incorporando sufren un porcentaje de bajas a absurdamente alto, hasta que la nueva unidad está en condiciones de luchar adecuadamente. Esto fue un problema que Alemania también enfrentó en la Segunda Guerra Mundial, y que trajo un desperdicio de recursos humanos que no podía permitirse. Además, según The Economist, Rusia está transfiriendo menos fuerzas a la región de Kursk de lo que Ucrania quisiera, y el traslado procede principalmente a la región de Garkiv, del grupo N. Una fuente del estadounidense ucraniano, citado por The Economist, afirmó que Los comandantes rusos no son idiotas, están movilizando sus fuerzas, aunque no tan rápidamente como quisiéramos. Saben que no podemos acceder a nuestra logística 80 o 100 kilómetros más allá. Los rusos podrían aprovechar esta limitación para desgastar la incursión, estirando las fuerzas ucranianas al máximo, tal como lo hicieron con los alemanes en 1941 y 1943. Mientras tanto, los subcranianos intentarán alcanzar cualquier objetivo que les permita generar titulares a pesar del costo, lo que los rusos usarán también a su favor, para exceder sus operaciones mientras llevan a cabo una retirada escalonada. Cuando hablamos de defensa, los rusos heredos de la doctrina militar soviética generalmente establecen defensas en tres escalones operativos, los cuales están ubicados a lo largo de la frontera común. El primer escalón se encuentra en la frontera y está formado por una fuerza ligera de cobertura, mientras que el respectivo segundo y tercer escalón tienen la ambición de entregar una mayor profundidad a la defensa rusa y así llevar a cabo una gran variedad de contraataques sobre las fuerzas, en este caso, ucranianas. La ofensiva en sí, según The Economist, estaba plenada desde hace mucho tiempo, pero algunos aspectos indican que se estaba preparando con cierta prisa. Por ejemplo, tres militares entrevistados que participaron en la operación se enteraron el día antes del asalto, mientras que fueron enterados de otras zonas del este y ni siquiera se les dio descanso. Para Iván, de 43 años, un veterano de la 103 brigada de Ucrania, la lucha en el interior de Rusia es otro día de trabajo y dijo que las granadas y los morteros parecen iguales donde quiera que estés. Los reclutas más nuevos estaban casi paralizados por el miedo, pero los hombres avanzaban juntos, 10 kilómetros al día, cruzando campos y vías férreas, y cada noche reemplazaban las unidades de vanguardia en posiciones excavadas a toda prisa delante de ellos. Tres días, tres caminatas, tres rotaciones. En la tercera noche, las bombas peroneladoras rusas empezaron a caer y llevaban cuenta que todo estaba ardiendo, pero los aquí, piernas allá. Dos hogares de la compañía murieron inmediatamente. Iván sufrir días de metralla en la ingra y el pecho, y fue evacuado a un hospital en la región de Sumy en Ucrania. Queriendo aventurarnos algunos paredes históricos, las acciones militares ucranianas tal vez puedan compararse con el tercer Reich en las últimas fases de la segunda guerra mundial. Por ejemplo, cuando los B-1 y veros alemanes atacaron objetivos enemigos en profundidad, incluso en Inglaterra, en un momento en el que la superioridad de la negra de los aliados era indiscutible, pero Hitler no estaba ganando la guerra por este motivo. La misma comparación se puede hablar con la ofensiva en las órdenes, que en diciembre de 1944 tomó por sorpresa a los aliados. Esta fue una ofensiva audaz, que le costó al tercer Reich sus últimas grandes unidades blindadas, pero que no impidió la rendición de Alemania apenas cinco meses después. Desde una perspectiva mediática, la incursión ucraniana en Kurs apenas ocupará algunas líneas de rellenos textos de historia, puesto que los éxitos militares en el espacio informativo pueden ser rentables a corto plazo, y por eso atraen a los políticos. En sí es útil para reactivar el frente interno ucraniano, cada vez más caracterizado por la poca confianza en la clase dominante y en la marcha de la guerra, como lo demuestran los crecientes casos de evasión del servicio militar obligatorio, donde al menos 800 mil ucranianos se esconden para no enlistarse, según las estimaciones del presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Ucraniano, Dimitro Nataluca. Y no hablar de las deserciones, pues hay 63 mil casos registrados por el poder judicial desde el inicio de la guerra, casi la mitad solo en los primeros siete meses de 2024. Sin embargo, desde una perspectiva militar, los argumentos tienen que ser quizás más sólidos, como detrás de tropas rusas de otros frentes, alcanzando el odio aducto Drushba, o incluso cortar la carretera E-105 que conecta a Melkorod con Kurs y también la línea de cerrocarril. Euromaidan Press, por ejemplo, ha dicho que hay tropas ucranianas en Oboyan sobre la E-105, pero la escala de la incursión no permite soñar con que Kiev llegue hasta Kurs y así recupere la iniciativa que perdió hace casi un año. Incluso se involucra más ligadas los frentes en el ataque, lo que a la final los debilitará sectores tan importantes como el Donbass. Por ejemplo, según los combatientes ucranianos que actualmente luchan en la región de Kurs, muchos de ellos fueron trasladados desde el Donbass. Debido a esto, según el periodista estadounidense Christopher Miller, se espera que siglos como New York caigan en un futuro cercano. De hecho, las fuerzas rusas acaban de capturar el nivel defensivo estratégico de Kolovka, New York, un punto crucial que había servido como una barrera clave en la defensa ucraniana en la región. Según Artem Debsko, un oficial de prensa de la Brigada de Policía Nacional de Ucrania, apostado en Yashiv Yar, los soldados no sienten ningún alivio y las fuerzas rusas siguen lanzando bombas aéreas, hasta 10 al día, contra oposiciones ucranianas, siendo difícil. Yevhen Estrokhan, teniendo superior y comandante de un pelotón de drones de combate en el 206 Batallón de Defensa Territorial, dice que, no siente que haya disminuido la intensidad y que todo está siendo atacado de la misma manera, mientras que otros afirman que, no notan ningún cambio, al menos por ahora, los rusos no van a trasladar tropas del extra a Kurs, tienen reservas. De allí, los analistas militares creen que la ofensión ucraniana en la región de Kurs no tiene sentido, escribe el New York Times en el artículo que, aunque da valor al hecho de que Ucrania haya podido sorprender de esta manera a Rusia, pone en cuestión los objetivos de la operación. Un comandante de batallón ucraniano que lucha cerca del centro logístico oriental de Pokrox, donde Rusia ha cerrado su avanzo en últimas semanas, explica que, quizás ahora estoy en la misma posición que el soldado que no entiende por qué tiene que defender una trinchera, pero aquí, se destan con urgencia mil hombres. Aún así, después de perder terreno de forma constante este año, la incursión ucraniana ha elevado a la moral del país, al menos si las publicaciones en redes sociales sirven de guía. Por esto es que, mientras Rusia no logra ni revertir los avances recientes, el efecto homogéutico que Kiev busca seguirá sin efectivo. Para ir cerrando, Ucrania ha logrado ganar terreno y está aprovechando esa ventaja para enviar equipos de reconocimiento en busca de más puntos débiles que puedan explotar. La presencia ucraniana en esas áreas se debe en gran medida de actividad de sus grupos de reconocimiento, pero, como señala Franz Stefan Gady, un analista militar de Viena, Ucrania va a necesitar enviar más tropas y recursos si quieren mantener este ritmo. No es lo mismo mantener un pueblo que controlarlo por completo, y una vez que las cosas se cambien y se definen la línea del frente, es probable que el territorio ocupado sea menor de lo que indican los primeros informes. Así que, aunque las ganancias son reales, aún queda por ver cuánto eres el terreno podrán retener a largo plazo.